Esa colombina Como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval Te quiero conocer, saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No finjas más la voz, abajo el antifaz Tus ojos por el corzo van buscando mi ansiedad Descúbrete por fin, tu risa me hace mal Detrás de tus desvíos, todo el año es carnaval Con sonora burla suena la corneta De una pispireta dama de organdí Y entre grito y risa linda maragata Jura que la matan la pasión por mí Bajo los chuscos carteles Pasan los fieles del dios cojundo Y le va prendiendo al mundo Sus cascabeles, el carnaval Te quiero conocer, saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No finjas más la voz, abajo el antifaz Tus ojos por el corzo van buscando mi ansiedad Descúbrete por fin, tu risa me hace mal Detrás de tus desvíos, todo el año es carnaval